Se culmina el campeonato, llegas a un equipo que ya estaba semi armado, lo apuntalas y hoy en día levantas la copa. Sí, la verdad con mucha suerte, ¿no? Llegar a un proyecto y en el primer torneo encontrarte con esto, ni en el mejor sueño te lo esperas. Sí hubo ocho cambios, me parece, de jugadores con mi llegada y afortunadamente los refuerzos funcionaron. Por ahí nos cuestionaron algunos a la llegada, pero creo que hoy está claro que el proyecto está sólido, que el equipo está bien armado, que está bien dirigido por Ricky Baliño y que ojalá en una semana más tengamos aquí a la gente otra vez alentando para una copa más. Viene Atlante, un rival que normalmente tiene una paternidad y ha marcado a su jugador subgrana. ¿Cómo completar este partido desde tu posición? Pues mira, con Atlante es un clásico, ¿no? Se ha venido armando un pique interesante. El equipo hay que recuperarlo rápido porque hoy hay que pensar y festejar, pero mañana a recuperar a los jugadores que han tenido un desgaste impresionante, toda la liguilla con partidos muy bravos como el de hoy y meternos ese chip, ¿no? A partir de mañana volver a recuperar a jugadores, a meterlos al hielo, a refrescarles las piernas y volvernos a jugar la vida en una semana.